Los 6 mejores perfumes, descubre por qué Jadore es el número 1. Me encanta el perfume Touslobeme. La combinación de flores y frutas es perfecta para mí, y siempre recibo muchos cumplidos cuando lo llevo puesto. La botella con vaporizador es muy práctica, y hace que sea fácil aplicar la fragancia en cualquier momento del día. La duración es excelente, lo que significa que solo necesito un toque durante el día. Definitivamente voy a seguir utilizándolo como mi fragancia principal, y lo recomiendo altamente a las mujeres que buscan una fragancia floral afrutada. Acabo de probar el perfume Perfect Woman de Parfum Saphir, y debo decir que me ha dejado encantada. Su aroma floral y dulce es perfecto para cualquier ocasión, ya sea una cita romántica o una reunión laboral importante. La intensidad del aroma dura todo el día, por lo que no tienes que preocuparte por volver a aplicarlo. El frasco de 200 ml es excelente ya que me ha durado bastante tiempo. Definitivamente recomiendo este perfume a todas las mujeres que quieran sentirse seguras y hermosas en cualquier momento del día. Me encanta el perfume Due Amore de Parfum Saphir. Tiene una fragancia dulce y fresca que dura todo el día. El vaporizador hace que sea fácil de aplicar, y el tamaño de 200 ml significa que durará mucho tiempo. Además, el frasco es elegante y se ve genial en mi tocador. Definitivamente lo recomendaría a cualquier mujer que busque un aroma duradero y agradable. Lo mejor es que es muy económico en comparación con otros perfumes de su tipo. Me encanta. He probado el perfume Parfum Saphir Elegance y realmente me ha sorprendido su aroma. Tiene una fragancia suave pero duradera, que se mantiene en la piel durante todo el día. Además, el vaporizador es muy práctico y permite aplicar el perfume de manera fácil y precisa. El envase de 200 ml es realmente generoso, lo que hace que el perfume dure mucho tiempo. Definitivamente recomendaría el Parfum Saphir Elegance para mujeres que buscan una fragancia elegante y sofisticada. He probado el perfume Select Blue de Parfum Saphir y realmente me ha cautivado. Es una fragancia fresca y ligera, perfecta para usar todos los días. Me encanta que el vaporizador permite una aplicación uniforme y duradera en la piel. Además, el tamaño de 200 ml es genial porque me asegura tener suficiente perfume para mucho tiempo. Recomiendo esta fragancia a todas las mujeres que buscan una opción económica pero a la vez de calidad. Definitivamente se ha convertido en uno de mis perfumes favoritos. He probado el Toast Love Me de Onyx y me ha encantado. Es una fragancia floriental afrutado que se siente fresca y juvenil. El aroma es duradero y no es demasiado abrumador, lo que lo hace perfecto para usar todos los días. El vaporizador hace que la aplicación sea fácil y evita el desperdicio de producto. El frasco también es muy bonito y elegante, lo que lo convierte en un gran regalo para cualquier mujer. Definitivamente recomendaría este perfume a cualquiera que busque una fragancia fresca y duradera. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.